Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Max Verstappen alcanzó recientemente en el reciente Gran Premio de Estados Unidos los 50 triunfos en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos logró su primer triunfo precisamente en la temporada 2016, precisamente en su primer año, o sea, más bien en su primer año y en su primera competencia con Red Bull Racing pero no ha sido hasta el año 2021 cuando comenzó a sumar con fuerza acumulando ya 40 victorias en 3 años y bueno, y con esto ya está a una de igualar ni más ni menos que al francés el profesor Alain Prosi, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno hace menos de un mes Max Verstappen se encontraba soplando las velas de su torta de cumpleaños y bueno, cumplía 26 años de edad y prácticamente tenía sentenciado su tercer campeonato mundial y es que la precocidad siempre fue santo y seña de la vida deportiva del piloto neerlandés oriundo de Hassel Bélgica que solo mostró cierta calma al pasar por el karting a los coches de Fórmula y bueno, maniobra que terminó firmando por un conjunto Fórmula 1 apenas 6 meses después de su primera competencia y bueno, en un ya lejano 15 de mayo del año 2016 el piloto neerlandés oriundo a Hassel Bélgica Max Verstappen quien es hijo de otro piloto de Fórmula 1, otro grande pero no tan exitoso, Joss Verstappen sorprendió sumando su primer triunfo y bueno, ese día no le tocaba a él pero los dos coches del equipo Mercedes-Benz los de Lewis Hamilton y Nico Rosberg en ese entonces colisionaron entre ellos en aquel gran premio de España y la estrategia teóricamente más rápida que llevaba a cabo tanto Sebastián Betel como Daniel Ricciardo no lo fue tal y bueno, el del equipo Red Bull Racing se dedicó a mantener detrás de él a Kimi Reikonen y logró la victoria a la que fue su primera competencia con el equipo Red Bull Racing con apenas 18 años y 7 meses superando por bastante los récords anteriores de precocidad establecido por el alemán Sebastián Betel quien es tetracampeón mundial y por el español oriundo de Asturias el bicampeón mundial Fernando Alonso y bueno, no fue hasta llegar y besar el santo y bueno, luego de esa victoria tuvo que esperar un año después para volver a ganar y bueno, lo hizo dos veces en los grandes premios Malasia y México como otras dos veces en los grandes premios en 2018 como los grandes premios de Austria y también en México y bueno, victorias con cuenta gota con un monoplaza que no era dominador y que ya vaticinaba que ya había talento y bueno, luego ganó tres competencias en 2019 e irónicamente solamente dos en 2020 la del 70 aniversario en el circuito de Silverstone que como sabemos, esa temporada 2020 estuvo marcada por la pandemia porque como sabemos hubo algunos grandes premios dobles como por ejemplo el de Silverstone que se celebró como Gran Premio de Gran Bretaña como después Gran Premio 70 aniversario marcado por la alta presión en los neumáticos y el final de la temporada en Abu Dhabi, bueno, era la décima precisamente del piloto neandés oriundo a Hasselbélgica y bueno, pero todo dio un vuelco desde aquel entonces en la temporada 2021, 2022, 2023 y bueno, el año de los tres campeonatos mundiales de Max Verstappen y sus 40 triunfos y bueno, 10 logró el año de su primer campeonato mundial el de la pandemia, muy competido contra el británico séptuple campeón mundial Lewis Hamilton y que se extendió hasta la última vuelta de esa última competencia y bueno, más relajado fue la temporada 2022 una temporada en que empezó con un coche escuderia Ferrari más fuerte pero que terminó no siendo rival para el piloto holandés oriundo a Hasselbélgica y siempre con una tónica común Verstappen se llevaba la victoria que le tocaba donde era más rápido pero aparte de eso en las que le tocaba sufrir también lograba llevarse el gato al agua Max superó un récord absoluto nada menos que con 15 triunfos en una temporada y bueno, insuperable, bueno, porque parece que no el cuento se repitió precisamente en la temporada 2023 donde desde luego el piloto neandés no tuvo rival y bueno, solo tres victorias se le escapó al piloto holandés oriundo a Hasselbélgica 2 al comienzo de la temporada que se la llevó su compañero escuderia Checo Pérez y una más en el Gran Premio Singapur donde el coche Red Bull Racing no funcionó y que ganó Carlos Sainz y bueno y al contrario que en 2022 este año Red Bull empezó dominando con puño de hierro e irónicamente parece estar sufriendo más en esta última competencia del año y bueno, en una competencia donde no hubo auto de seguridad Lewis Hamilton llegó a estar a 1,2 segundos de la última vuelta con el McLaren del británico Lando Norris a 10 y el Ferrari de Carlsen Jr. a 15 y bueno, y ahí es una gran repetición de la jugada y bueno, Verstappen gana la que le toca ganar y están apretadas también se le termina llevando y bueno, Max igualó su propio récord de victoria en una misma temporada con 15 también él batió el de triunfo consecutivo ella suma 50 victorias y bueno y todavía tiene por delante 4 competencias para aumentar su número y bueno, de hecho 15, 18 posibles supera el porcentaje de victoria de temporada de ensueño como la de Alberto Ascari en la temporada 1952 o la de Michael Schumagen en 2004 y bueno, por delante por delante con 51 triunfos se sitúa el francés tetracampeón mundial Alain Prost y ligeramente por encima 53 triunfos del alemán Sebastian Vettel el de los 4 campeonatos mundiales al que podrían terminar dando casa este mismo año y bueno, ahí con mucho terreno por abarcar para llegar a los 91 triunfos de Michael Schumagen y a los 103 de Lewis Hamilton estos dos últimos septuple campeones mundiales número que lleva estático desde finales de la temporada 2021 y bueno, una cifra que es ups otra vez se me bueno, ¿dónde me quedé? sí una cifra que si bien parece inalcanzable también lo era pensar los 40 triunfos lo era de pensar también el de 40 triunfos en tres temporadas y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao